Gracias. Gracias. Bueno, último llamado. Vamos a dar comienzo al evento. Por favor, tomen asiento. Gracias. 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 Buenas noches a todos. Los invitamos a que puedan tomar sus asientos, buscar un lugar, por favor. Vamos a comenzar. Les agradecemos, nos puedan colaborar con el silencio. Muchas gracias. La Facultad de Comunicación Social, Periodismo y Artes de la institución universitaria UNIMPAU les da la bienvenida al primer debate de precandidatos al Consejo por Bogotá, organizado con el fin de conocer las propuestas y las posturas de los precandidatos para la construcción de criterios adecuados, propiciando el ejercicio del derecho de ver del voto, fortaleciendo la democracia. Agradecemos a las directivas, al profesor Shamil Tahir por la iniciativa, a los invitados por aceptar la participación y a todos los que hacen posible el desarrollo de este encuentro democrático. Para este debate, contamos con ocho de los precandidatos al Consejo que presentaremos en breve. Antes de comenzar, les agradecemos dejar en modo silencio sus celulares y realizar este debate con legitimidad, respeto, profesionalismo y buen juicio. Al final, abriremos un espacio para responder a sus preguntas, las cuales pueden formular por escrito o a través del hashtag ALCONSEJO UNIMPAU con iniciales en mayúscula. Repito, hashtag ALCONSEJO UNIMPAU. Bueno, muy buenas noches. Agradecemos la presencia de todos ustedes y, por supuesto, a todos los precandidatos al Consejo. A continuación, los vamos a presentar. Por el Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC, David Flores, abogado de la Universidad Nacional, especialista en Gobierno y Gestión Pública Territorial de la Universidad Javeriana, vocero nacional del Movimiento Marcha Patriótica, integrante de la Fundación para la Defensa de los Derechos Humanos del Centro y del Oriente de Colombia. Por el Partido Alianza Verde, Francisco Castañeda, abogado de la Universidad Libre, actualmente estudia Sociología en la Universidad UNAD y es edil de la localidad de Kennedy. Por el Partido Polo Democrático, Natalia Moreno, economista y magíster en estudios de género de la Universidad Nacional de Colombia. Por el Partido Cambio Radical, Andrés Acosta, edil de Chapinero y director nacional de Juventudes de Cambio Radical. Por el Partido Liberal, Juan David Quintero, abogado de la Universidad de los Andes y edil de la localidad de Usaquén. Por el Partido Colombio Humana, María Mercedes Maldonado, exsecretaria de Hábitat y Planeación de Bogotá, integrante veedurías cerros y reserva Van der Hammen. Por la Unión Patriótica, Heidi Sánchez Barreto, abogada de la Universidad Libre, especialista en Derecho Ambiental y Constitucional. Por último, por el Centro Democrático, Juan Pablo Camacho, administrador de empresas del Colegio de Estudios Superiores de Administración, especializado en Gobierno y Gestión Pública de la Universidad Javeriana. Fue candidato a edil más joven de Colombia y formó parte de la campaña de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Para la presentación, cada candidato tendrá dos minutos. Para el desarrollo de las preguntas, el tiempo será de un minuto. Al término del mismo, se apagará el micrófono. Invitamos a toda la audiencia a solicitar su hoja, que nuestros compañeros de logística a los costados tienen un formato, el cual pueden solicitar para hacer sus preguntas. Y recuerden, también podemos formular sus preguntas a través del hashtag AlConsejoUNIMPAU. Finalmente, tiene la palabra el moderador, Shamil Tahir. Bueno, de nuevo, muchas gracias por estar aquí presentes. Vamos a darle paso, entonces, a Francisco de Alianza Verde. Recuerda que son dos minutos para que presentes tus propuestas como precandidato y como parte del Partido Verde. Cuando quieras. Bueno, muy buenas noches para todas, para todos. Mi nombre es Francisco Castañeda, dos veces edil de la localidad de Kennedy, promotor de lecturas, ciudadano comprometido con la democracia y con la paz, y defensor absoluto y radical del Bosque de Bavaria. Llevamos tres años defendiendo ese pulmón del suroccidente de Bogotá, que esta administración, la de Enrique Peñalosa, ha querido echar a la borda, talar y construir 12 mil apartamentos. Nosotros, adicionalmente, hemos promovido en la localidad de Kennedy, como primera medida, el Observatorio Local de Lectura, Escritura y Oralidad. Creemos firmemente que la lectura y los libros son un puente de diálogo entre la ciudadanía. Las personas que no acceden al conocimiento, que no tienen esa posibilidad, muy seguramente no podrán comunicarse entre sí y llegar a esa paz tan alenada que hemos venido luchando entre todas y todos. Lo otro que hemos venido trabajando muy fuertemente es en crear y fortalecer los escenarios de protección animal. No puede seguir sucediendo que una sociedad, en pleno siglo XXI, todavía crea que irse a divertir a una plaza para ver matar un animal sea diversión. Nosotros creemos que eso no es ni arte ni cultura. Y una de nuestras propuestas fundamentales es que Bogotá no puede invertir un solo recurso público para que la oligarquía bogotana santafereña vaya a ver divertirse matando un animal y torturándolo. 30 segundos. Muchas gracias. 30 segundos todavía. Ok. Otro de los espacios que nosotros hemos querido diseñar para la ciudad de Bogotá es el fortalecimiento y articulación de la red pública de bibliotecas con las más de 120 bibliotecas comunitarias y los más de 200 promotores que hacen a diario su trabajo de lectura en todas las localidades. Si logramos armonizar, trabajar de la mano con ellos y ellas, muy seguramente potenciaremos para que la ciudad tenga un escenario y se vuelva una ciudad de electores y lectores. Muchas gracias. Damos paso a David Flores del partido FARC. Muy buenas noches para todos y todas. Bogotá tiene un gran problema y en buena medida es un problema también de orden nacional. Pero como de lo que se trata es de discutir sobre la ciudad, pues enfoquémonos en ella. En buena medida, lastimosamente, Bogotá se está ordenando hoy en torno al negocio y no a la vida. Y es el negocio de unas mafias que se han apoderado de la ciudad la que está tomando, o más bien, la que está motivando la toma de decisiones importantes en la ciudad. Esa es la explicación, por ejemplo, de por qué nos han condenado a seguir respirando aire contaminado a través de los buses del diésel y no avanzar, por ejemplo, hacia los buses eléctricos, que es lo que necesita la ciudad. Esa es la razón, por ejemplo, para seguir insistiendo en un metro de mentiras, en un metro elevado y no en el metro subterráneo que realmente necesita la ciudad. Esa es la razón, por ejemplo, para que se sigan, o más bien, es la razón para la que se sigan intentando afectar la... Es la razón para la que se... Es la razón por la que se sigue intentando afectar la estructura ecológica principal de la ciudad, intentando urbanizar la Reserva Thomas Van der Hammen, intentando construir el cerro, el corredor de las mariposas en los cerros orientales. Es la razón por la que se quiere acabar con ese pulmón del occidente de la ciudad, que es el Bosque de Ovaria. Fundamentalmente para potenciar a las grandes inmobiliarias que son las que han financiado a Enrique Peñalosa y a buena parte de su bancada en el Consejo de la ciudad. Lo que nosotros proponemos es una perspectiva de luchar contra esas mafias, de dar la pelea por esta ciudad, de pelear para que Bogotá no siga siendo la ciudad más desigual del país, para que un millón de bogotanos y bogotanas no sigan en la pobreza, para que Bogotá se la juegue por la educación, para que Bogotá se la juegue por la paz. Y aquí tengo que decir indudablemente algo, Bogotá como ciudad capital no le puede dar la espalda a la paz, que es sin lugar a dudas uno de los fenómenos más importantes que se ha dado en nuestro país. De forma ilegal, en el Plan de Desarrollo no se ha incluido todavía, en el Plan de Desarrollo Distrital no se ha incluido la paz. Vamos al Consejo de la ciudad a luchar por la igualdad, por la educación y por la paz. Muchas gracias. Listo, damos paso a Andrés Acosta y cambio radio. Bueno, muy buenas noches. Agradecer a la UNIMPAU por haber organizado este espacio. Importante que se empiecen a dar estos espacios. Recuerdo que hace cuatro años en mi universidad, la Universidad Sergio Arboleda, intenté proponer un espacio para que los candidatos al Consejo, que también son importantes, son articuladores, junto con el Alcalde, vengan aquí a explicar por qué deben llegar al Consejo y explicar sus propuestas y dejemos de votar desinformados. ¿Sabían ustedes que casi más de la mitad de las personas que salen a votar por alcalde no votan por Consejo? Y si votan, marcan cualquier cosa por decir que votaron. Yo soy Andrés Acosta, tengo 28 años. Soy actualmente Edil de Chapinero, presidente de la Junta Administradora Local. Soy además el director nacional de Juventudes de Cambio Radical. Y vengo trabajando hace tres años incansablemente por los temas de movilidad, seguridad y espacio público. Desde la Junta Administradora Local promoví la creación de la Comisión de Movilidad y Espacio Público, que no existía. Estoy próximo a presentar el Consejo Local de Protección y Bienestar Animal. Posteriormente planeo presentar un proyecto dirigido a las personas en condición de discapacidad para que tengan algunas garantías de acceso laboral en nuestra localidad, ojalá en nuestra ciudad. Son proyectos que quiero replicar a nivel de ciudad y creo que es muy importante estos espacios. Quiero saludar aquí a todos los compañeros, algunos caras nuevas, otros caras que nos conocemos hace mucho tiempo. 20 segundos. Creo que es muy importante para nosotros como ciudadanos de esta ciudad. Yo soy, como se podrán dar cuenta, de la costa. Vivo hace 10 años en Bogotá, pero eso no quita que uno debe sentir amor por nuestra ciudad. Y eso es lo que hace falta. Personas que sientan amor por esta ciudad, que sientan compromiso por esta ciudad. Y eso es lo que queremos llevar al Consejo. Más allá de los radicalismos y de las diferencias políticas. Tiempo. Gracias. Damos paso a Natalia Moreno, del Polo Democrático Alternativo. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la asistencia. Muy buenas noches. Mi nombre es Natalia Moreno, yo soy activista por los derechos de las mujeres. Concuerdo en que en Bogotá se ha instaurado un modelo que está patrocinando negocios de particulares, que nos ha costado mucho sufrimiento a la ciudadanía. Negocios como los que ustedes conocen, el negocio de Volvo en Transmilenio, la urbanización de todo nuestro eje ambiental, por ejemplo. El metro que nos quiere meter esta alcaldía, que no beneficia nada a la ciudad. Y el problema de llegar al poder para beneficiar a unos cuantos negociados es que, por ejemplo, hoy uno de cada dos pesos del presupuesto de Bogotá va dirigido a Transmilenio o a sus negocios relacionados. Eso que significa que, en términos de materia social, la ciudad está retrocediendo. Ustedes habrán visto las reformas, por ejemplo, en temas de salud, donde los principales cierres de servicios son cierres que van dirigidos a mujeres y a niños. Negocios que, por ejemplo, hoy nos instauran un modelo que es el más inseguro, el modelo de transporte más inseguro para las mujeres. Ustedes habrán visto las noticias que hay frente a violaciones y abusos en este sistema frente a las mujeres. Y también una institucionalidad que no ha hecho más que revictimizar a las mujeres. Ustedes recordarán este que hoy quiere ser el candidato a la alcaldía, el secretario de Gobierno de Peñalosa, que revictimizó a Rosalvira Sely y dijo que lo que le había pasado en el Parque Nacional había sido culpa de ella. Nosotras, junto a un grupo de mujeres que somos activistas por los derechos de las mujeres, desde las localidades, queremos llegar al Consejo de Bogotá a poner la agenda de las mujeres. Creemos que hoy no existe esta agenda en el Consejo de Bogotá, que las mujeres estamos listas para llegar a esos cargos de poder, donde desafortunadamente hoy solamente el 12% de los concejales son mujeres. Así que la idea es poder llegar allí y por lo demás hacer lo que ha hecho mi bancada, que ha sido una bancada excelente en contra del modelo de Peñalosa, que ha botado a conciencia sin mermelada, que ha hecho un control político riguroso y que además ha acompañado las luchas sociales. Muchas gracias. Súper precisa con el tiempo. Damos paso a María Mercedes Maldonado de Colombia Humana. Muchas gracias. Buenas noches para todas y para todos. Agradezco la invitación de los organizadores. Como se dijo en la presentación, yo durante mucho tiempo fui profesora universitaria de la Universidad de los Andes y de la Universidad Nacional en el Instituto de Estudios Urbanos. Y después fui secretaria de Hábitat y de Planeación de Bogotá durante el gobierno de Gustavo Petro. Y desde el 2016 hemos estado haciendo oposición al gobierno de Enrique Peñalosa desde organizaciones ciudadanas, sobre todo desde veedurías ciudadanas, para la protección de la Reserva Thomas van der Hammen y los cerros orientales, y ahora más reciente en los humedales. Pero mi tema más global ha sido el tema del ordenamiento del territorio, de hacer un ordenamiento de territorio que defienda primero que todo lo ambiental, que sea incluyente, que sea equitativo y que sirva para que todos disfrutemos la ciudad de una manera democrática, de una manera incluyente. Entonces, además de esos temas ambientales, yo llevo muchísimos años trabajando el tema de expansión en el norte, o sea, enfrentando que no hay necesidad de expandir la ciudad en el norte, y más ahora con los datos del Censo del 2018, podemos seguir creciendo en las zonas de expansión que ya hoy tiene la ciudad, y en densificación, y no destruir a nivel ambiental la ciudad en la Reserva van der Hammen y en los cerros. Pero para eso tiene que haber también una política de vivienda incluyente para la gente. Entonces, para eso tiene que haber una política de vivienda que recoja a la gente de más bajos recursos desde la ciudad. Y finalmente, en este momento, además de la precandidatura al Consejo, yo soy la coordinadora programática del Movimiento Colombia Humana, y estoy trabajando en la construcción del acuerdo programático de las distintas fuerzas alternativas para una candidatura unitaria a la Alcaldía de Bogotá. Seguimos con Juan David Quintero, del Partido Liberal. Bueno, buenas noches a todos. Yo me llamo Juan David Quintero, y yo hago parte de esa generación de jóvenes que tiene en el ADN la generación y el altruismo. El altruismo para servir y poner la política al servicio de la gente. Hace cinco años, con un grupo de jóvenes soñamos en defender la educación de calidad para toda la gente de Bogotá, y salvamos los colegios en concesión. En ese momento yo entendí que la política no es otra cosa que una herramienta para transformar realidades sociales. Y por eso decidí ser candidato a Ildio Saquen para derrotar esos viejos zorros. Esos viejos zorros que inclusive estaban en mi propio partido. Y no solamente me convertí en uno de los ejiles más jóvenes de Bogotá, sino que saqué la votación histórica más alta de mi partido en esa localidad. Y lo hice con un único objetivo, y es demostrar que sí se puede. En primer lugar, llevamos la política al servicio de la gente para transformar realidades, pero seguíamos en nuestra tarea de derrotar esos viejos zorros. Y hoy puedo decirles que lideré la defensa por los recursos públicos en Ildio Saquen y lideré la cruzada contra la corrupción en la localidad. Y gracias a esa gestión, hoy puedo decir que la alcaldesa local de Ildio Saquen es muy fácil decir, es muy fácil hablar, pero hay que entender que esos viejos zorros cambian de piel, pero tienen algo que los identifica. Y es que su interés no es servir a la gente, su interés no es que esta ciudad progrese. Su interés es siempre mantenerse en el poder. Siempre les conviene que al otro le vaya mal, no que a esta ciudad le vaya bien. Por eso hoy tengo un nuevo sueño. Y por eso voy a ser concejal de esta ciudad para demostrar que la política al servicio de la gente sí puede ser una realidad y vamos a derrotar una vez más a todos esos viejos zorros. Muchas gracias. Juan Pablo Camacho, del Centro Democrático. Buenas noches a los estudiantes, a los otros precandidatos. Mi nombre es Juan Pablo Camacho, precandidato al Consejo por el Centro Democrático. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, los concejales y el siguiente alcalde, es la línea base. Es decir, ¿cómo recibimos la ciudad? Recibimos una ciudad sucia, llena de trancones, peligrosa, pero también una ciudad con una oferta cultural y académica como ninguna otra en Colombia. Una ciudad que produce uno de cada cuatro pesos en Colombia. Es decir, una ciudad de contrastes. Pero esos contrastes tenemos que conservar lo bueno, pero tenemos que mejorar lo que está mal. ¿Y qué es lo que está mal? La inseguridad. ¿Por qué hay inseguridad? Porque no tenemos seguridad para ir al parque, no tenemos seguridad para hacer negocios, no tenemos seguridad para hacer política, no tenemos seguridad para caminar por la calle. Y resulta que la inseguridad a los que más afecta, no es a los más privilegiados que tienen con que comprar seguridad privada y con que comprar vigilantes privados. Afecta a los más vulnerables, a los que salen en Transmilenio a estudiar en sus universidades, a los trabajadores que tienen que atravesar toda la ciudad. A ellos es a los que más les afecta la inseguridad. Entonces, yo sí quiero ver un alcalde con voluntad política para atacar el crimen organizado. Quiero ver a la tecnología al servicio de la seguridad. Quiero controlar la corrupción que hay dentro de la policía, monitoreándolos con una cámara en sus uniformes. Tenemos que tener un grupo élite especializado en los problemas de la ciudad. Tenemos que tener policía encubierta para disuadir al bandido que no sepa dónde están. Pero además tengo otras propuestas, porque lo que sí les quiero decir, propuestas tengo muchísimas. La única promesa, mucho trabajo. Esas tres son, elijamos popularmente a los alcaldes locales, ellos se encargan de los problemas cotidianos y la alcaldía mayor de los problemas estructurales. Segundo, utilicemos el plástico para tapar los 400.000 huecos que hay en la ciudad. Es más rentable y es amigable con el medio ambiente. Y tercero, congelemos el cobro de valorización hasta que el 70% de las obras estén hechas. No puede ser que nos hayan cobrado más de tres valorizaciones y sólo el 29% de las obras hayan terminado. Gracias. Así me gusta. Sí, preciso, es con el tiempo. Finalizamos esta primera parte con Heidi Barreto, de la Unión Patriótica. Sánchez. Heidi Barreto Sánchez, de la Unión Patriótica. Bueno, buenas noches para todos y para todas. Hago parte de la Unión Patriótica. Desde muy joven he venido haciendo parte de distintos procesos organizativos, políticos y sociales. Hice parte del movimiento estudiantil en el 2011. Actualmente hago parte de la Asociación de Trabajadores Independientes, un sindicato que afilia a quienes, en teoría, no tenemos una relación de subordinación. He sido contratista durante toda mi vida profesional y venimos buscando reivindicar nuestros derechos y que se nos reconozca como trabajadores y trabajadoras con condiciones dignas. Desde la Unión Patriótica consideramos que es importante que toda la ciudadanía se movilice y se una a construir una ciudad democrática, una ciudad de derechos, una ciudad que vaya en contravía a esa ciudad de bienes y servicios que nos ha venido imponiendo esta Alcaldía de Bogotá. Considero, además, importantísimo que podamos trabajar sobre cinco líneas en la ciudad de Bogotá. Una línea que defienda los derechos de las y los jóvenes en la ciudad de Bogotá. Que podamos tener acceso a condiciones dignas de trabajo. Que podamos tener acceso a la educación pública, gratuita y de calidad en la ciudad de Bogotá. Que no seamos estigmatizados ni criminalizados por el simple hecho de ser jóvenes. Tercero, lo relacionado con una ciudad para que nosotras las mujeres nos sintamos seguras. Como ya lo planteaba Natalia, hoy en día venimos siendo víctimas de una gran inseguridad en el transporte público, en las calles, en nuestros lugares de trabajo, entre otras condiciones que hacen que tengamos una vulnerabilidad. Cuarto, tercero, una ciudad sostenible y amigable con el medio ambiente. Cuarto, una ciudad que cuente con la participación de todos y todas y que lo que nosotros y nosotras consideramos debe encaminarse la ciudad, sea decisorio, mas no meramente consultivo. Gracias. Bueno, con esto damos finalizada la primera parte de este debate. Ahora vamos a seguir con una serie de preguntas que van por cuatro ejes. El primero es movilidad, el segundo es seguridad, el tercero es medio ambiente y terminamos con una pregunta sobre educación. Cada precandidatura va a tener un minuto para responder y vamos a empezar pues con la pregunta de movilidad. Es más que evidente que los medios de transporte con los que cuenta la ciudad no dan abasto por la cantidad de personas que se transportan diariamente. Si ya se han hecho los estudios para la construcción del metro y se han gastado gran cantidad de dinero de los bogotanos en estos, ¿qué es lo que falta para que se inicie el proyecto que podría mejorar la movilidad de Bogotá? Empezamos con Juan Pablo del Centro Democrático. Recuerde que es un minuto para responder esta pregunta. Bueno, en primer lugar, ya entre septiembre y octubre se va a contratar la primera línea de metro que va hasta la calle 72, es decir que faltó alargarla hasta la 170, pero hagámosla. Ya se avanzó en muchos procesos, es una realidad. Va a haber metro Bogotá por primera vez en 70 años desde que se habla del tema. Claro, necesitamos un transmicable en Usaquén, otro en San Cristóbal. Quisiéramos que el metro fuera como una herradura que cogiera también las localidades de Engativá y de Suba, que llegara hasta la 200. Pero por ahora hagamos ese metro y que el siguiente alcalde diseñe un sistema de transporte multimodal y empiece a diseñar las siguientes líneas de metro que hacen falta. Bogotá es una ciudad de 8 millones de habitantes donde ya deberían haber por lo menos 7 líneas de metro. Pero esta línea se tiene que hacer y ya es una realidad. Bueno, recuerden todas las precandidaturas que en la tercera parte van a poder hacerse réplicas y contrarréplicas para que vayan anotando las preguntas que se tienen entre sí. Seguimos entonces con Heidi Barreto Sánchez. La misma pregunta. Sánchez Barreto. Bueno, con respecto al tema de movilidad en la ciudad de Bogotá, yo considero que es importante que se pueda retomar los estudios que ya se desarrollaron sobre el metro subterráneo. El metro elevado aún no ha sido adjudicado, en caso de no serse adjudicado deben retomarse estos estudios que ya tuvieron una gran inversión, pero no es suficiente para una ciudad de casi más de 7 millones de habitantes. Es importante que se constituya un transporte, un sistema de transporte integrado, multimodal y amigable con el medio ambiente, que hablemos de un tranvía por la carrera séptima que no destruya toda la parte del parque nacional. Segundo, la construcción del transmicable en las localidades de Usaquén, San Cristóbal, Chapinero. Además de eso, que podamos retomar lo relacionado con el tren de cercanías. Decir también que el sistema integrado de transporte, lo que conocemos como el CIT, debe ser reformulado y renovado. Y este sistema de transporte integral, ese sistema multimodal, debe estar acorde con el medio ambiente y el desarrollo de los buses eléctricos. Seguimos con María Mercedes Maldonado de Colombia Humana. Bueno, yo creo que hay que apelar a la sensatez de quienes toman las decisiones políticas en esta ciudad en lo que queda de este año, que son, bueno, el alcalde, porque el Consejo le ha aprobado todo, el gobierno nacional y los bancos que van a financiar un proyecto como el metro elevado para que el metro elevado no se contrate. Porque realmente ese metro elevado en una vía de tan poco ancho como la Caracas sería desastroso a nivel urbanístico para la ciudad y comprometería muchísimos de los recursos que impediría todo lo que se está prometiendo acá de otros modos de transporte. Entonces, hay que retomar el metro elevado y los trenes de cercanía sería lo más urgente porque son viables a nivel financiero y a nivel de los estudios. Juan David Quintero, Partido Liberal. Bueno, mire, cada vez que se habla de este tema de transporte, yo siempre recuerdo esa frase de los falsos profetas. Bogotá es víctima de unos falsos profetas que tienen de apellido la inconstancia. Son unos grandes inconstantes que cada vez que llegan al poder o quieren llegar al poder empiezan a decir que hay que echar todo para atrás y volver a empezar. Y por eso en Bogotá llevamos más de 50 años tratando de tener un metro. Aquí hay que terminar lo que se planteó independientemente del apellido político que tenga. Necesitamos que las ciclorrutas tengan por lo menos 700 kilómetros de carril, que no sean líneas de pavimento como existen hoy totalmente desconectadas. Necesitamos terminar lo que estaba planteado de Transmilenio en los 387 kilómetros. Necesitamos hacer los otros tres metrocables que están faltando. Necesitamos que se haga el metro, la primera línea de metro, que no es que solamente el metro que está haciendo va a ser, sino que vamos a hacer el metro. El que está planteado y hay que terminar el metro hasta las 127, hasta las 170, hasta su venga, en un futuro. Y adicionalmente a eso hay que hablar del SITP. El SITP es el único, con eso termino, que tiene un déficit de 4 billones. Eso también hay que trabajar desde el Consejo para rescatarlo y que sea un transporte digno. Gracias, qué pena la... Toca recortarle los 10 segundos para la próxima intervención. Andrés Acosta, Cambio Radical. Gracias. Bueno, pues primero decir que totalmente de acuerdo que en esta ciudad necesitamos el metro. Pare de contar. Que si estamos de acuerdo que no es suficiente, estamos de acuerdo. Y por ende, como ya también lo han dicho aquí, necesitamos un sistema multimodal que esté completamente articulado. El SITP debe ser la única ruta que conecte tanto las vías arterias con las vías locales como las vías barriales. Es que una vía como la Carrera 11 no puede tener 10 empresas de buses recogiendo pasajeros. Si no, ¿cómo vamos a esperar que fluya? Realmente para mí los atrasos, y por la verdadera razón por la que hoy me parece hasta chistoso que se esté celebrando que hace 70 años se prometió el metro, es porque cada vez que hay un cambio de gobierno quiere todo el mundo llegar con políticas nuevas a destruir lo construido y así nunca vamos a avanzar. Que si bien tenemos que revaluar muchas de las maneras como nos movilizamos hoy, estamos de acuerdo. Se cobró un pico y plaga por utilizar el carro 365 días al año cuando ni siquiera lo utilizamos la mitad del año. Y por último decir que Bogotá necesita una administración que se preocupe por las entradas a esta ciudad. Es inconcebible que esta administración no le haya prestado la debida atención a las entradas a la ciudad. Seguimos con Natalia Moreno del Polo Democrático. El problema del transporte público en Bogotá no es el número de personas. Digamos, los sistemas de transporte se tienen que adaptar a las realidades demográficas que tienen las ciudades. El problema es que aquí nos mintieron y nos dijeron que el Transmilenio hacía lo mismo que un metro. Y eso es una mentira del alcalde Peñalosa igual que lo hizo con sus títulos de doctorado. Por ninguna circunstancia hacen lo mismo, ni por hacinamiento, ni por velocidad, ni por finanzas. Hoy 96 pesos de cada 100 que recoge Transmilenio son para los operadores privados. Lo que necesita Bogotá es un metro subterráneo, no el metro que está promoviendo Peñalosa, que es un metro elevado que va a volver la ciudad más insegura, pero además que va a alimentar Transmilenio. Imagínense, un sistema férreo alimentando un sistema de buses. Eso es absurdo. Por eso hoy el Polo Democrático y la bancada del Polo tiene demandada la licitación del metro de Peñalosa. Esperamos poder detener ese adefesio para poder promover un verdadero sistema férreo y una red de metros que es lo que necesita la ciudad. Seguimos con el señor Francisco Castañeda de la Alianza Verde. Gracias. Lo primero que hay que hacer es evitar que la ciudad se siga expandiendo hacia las laderas, evitar que Peñalosa haga de la Reserva Tomás Van der Hammen realmente un núcleo de cemento. Indiscutiblemente la movilidad pasa también por proteger y concentrar la ciudad, redensificar la ciudad y organizarla en torno al agua. Ahí está el quid de la movilidad. El metro subterráneo sin duda alguna tiene los mejores estudios, pero si esta administración por algún arte o milagro deja contratado el metro elevado, habría que corregir el entorno de la Caracas y corregir lo que han hecho las dos administraciones anteriores y es por fin llevarlo hacia Suba y en Gativá. Conectar realmente Cundinamarca, nunca más Bogotá sin Cundinamarca ni Cundinamarca con Bogotá. Si logramos hacer efectivamente llevar el tren ligero hacia los centros de Bogotá, muy seguramente también lo podremos utilizar para el termo de carga que es el que tiene hoy con afectaciones en la calle 13 y en la autopista Sur. Cerramos esta primera pregunta de movilidad con David Flores de la FARC. Lo voy a decir con toda claridad, no al métrico de Enrique Peñaloso. En primer lugar porque es ilegal, no tiene los estudios previos totales que se necesitan. Dos, no tiene la disponibilidad presupuestal, pero fundamentalmente porque por su trazado, por su diseño y por su concepción, nos condena a los bogotanos y a las bogotanas a seguir teniendo como eje principal del transporte al Transmilenio. Lo que Bogotá necesita realmente es un metro subterráneo, que sea el eje articulador de un transporte multimodal, que avance hacia la Sierra de Misiones, que conecte a Bogotá con la región y que evidentemente mejore la vida de los bogotanos y las bogotanas. Un dato adicional, el metro de Bogotá sería la obra de infraestructura más grande del país por su inversión, por su tamaño y no podemos tomar una decisión apresurada para favorecer a los negocios de los amigos de Enrique Peñalosa. Les digo un dato, quienes están detrás de buena parte o que quieren ganarse esa licitación son los mismos que mal construyeron la represa de Hidroituango. Muchas gracias. Seguimos con la pregunta de seguridad. Al evidenciarse el abuso de poder por parte de los órganos estatales como el ESMAD y la policía en las recientes manifestaciones donde se han visto violados los derechos a la protesta pacífica, ¿cómo se podría eliminar aquellas malas conductas que se están utilizando para controlar el orden social? Empezamos con Francisco Castañeda de la Alianza Verde. Gracias. Lo primero es que tenemos que priorizar a la policía para lo que corresponde. Tiene que dejar de perseguir vendedores informales de la policía en Bogotá. Tiene que dedicarse a perseguir a la delincuencia. Crear un grupo élite de policía para perseguir las estructuras grandes y mafiosas que son las que finalmente terminan convirtiendo al jíbaro también en víctima de esa misma estructura. Y lo que yo dije al principio, ni un solo peso más para meter 2.600 policías para cuidar a la oligarquía bogotana para que se divierta viendo matar y torturar a un toro. La policía debe estar en los barrios y en los sectores populares cuidando a la ciudadanía. Ni un peso más para ese tipo de actos crueles y la policía para lo que corresponde, para eso. Y segundo, Bogotá tiene una posibilidad enorme y es crear su propio código de policía. 15 segundos. Nosotros podemos, en ese nuevo código de policía, evitar que parte de lo que se ha hecho pésimo en el Congreso de la República lo corrijamos y es hacer un código de policía cercano a la ciudadanía para amistar al policía con la ciudadanía. Hoy los policías siguen siendo, viendo como enemigos a propósito también de los desmanes con el escuadrón móvil antidisturbios. Seguimos con Andrés Acosta de Cambio Radical. Gracias. Yo creo que el problema, aquí estamos hablando de la seguridad enfocada hacia los problemas que se presentan cuando digamos hay marchas, hay disturbios. Yo he acompañado algunos operativos, he hecho parte de algunas marchas y debo decir que hay culpa de parte y parte. Nosotros como ciudadanos tenemos que respetar primero que toda la fuerza pública y segundo que todos los bienes públicos. Eso quiero que sepan. La Alcaldía de Bogotá ha gastado casi que el presupuesto de la localidad de Chapinero del año pasado recuperando murales, recuperando obras, patrimonio de la ciudad que cuando salen las personas a manifestar destruir. Yo creo que también necesitamos mirar el código de policía. Tiene que haber un código mucho más amigable. Yo soy una persona defensora del espacio público. Hay que regular el espacio público. Sin embargo, creo que también tanto los vendedores ambulantes tienen derecho al trabajo y hay que garantizarles. Y por eso es que yo soy de los que cree que el IPES, que es el Instituto para la Economía Social, debe tener un mayor presupuesto que atienda las necesidades de la ciudad. María Mercedes Maldonado de la Colombia Humana. La opción de Enrique Peñalosa de asumir una visión de las seguridades de la represión y desde el uso de la fuerza demostró totalmente su ineficiencia porque al mismo tiempo los indicadores de inseguridad aumentaron. Entonces eso hay que revertirlo porque eso va generando un escalonamiento de situaciones. Después viene el Código Nacional de Policía y la policía se empieza, y ya un cuerpo especializado como el ESMAD, a sentir autorizado, porque la visión del alcalde es autoritaria, a reprimir a la gente en las marchas, a nivel cotidiano, la policía en los barrios. Hay, desde el Consejo, un concejal lo que hace es control político, no decide las políticas, hay que revertir esa política, hay que proteger a los jóvenes, hay que dejar que la policía siga estigmatizando a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes de los barrios populares, y concentrar a la policía en actuar contra las estructuras criminales. Juan Pablo Camacho del Centro Democrático. Bueno, empecemos por donde se crea el mayor desorden que son los colados de Transmilenio. ¿Qué propongo yo? Algo que funcionó en el metro de Panamá. Unos árbitros en las estaciones. Es decir, si usted se cola en la estación, le ponen una tarjeta amarilla y le piden su cédula. Si se vuelve a colar, le ponen una tarjeta roja y lo sancionan con una multa económica. A la gente que le duele, el bolsillo. ¿Qué necesitamos? Zanahoria y garrote. Es decir, hay que incentivar el civismo, pero también la alcaldía y la policía tienen un deber constitucional de proteger los bienes públicos, de proteger el espacio público y de proteger a los bogotanos. De hecho, no es tan cierto que los índices de inseguridad hayan empeorado. Hace 42 años no había tan pocos homicidios en la ciudad. Pero actos vandálicos, como el de la Plaza de Bolívar, nos costó 125 millones de pesos a los bogotanos. Entonces, yo sí creo que acá tenemos que mezclar la fuerza con la educación y el civismo. Heidi Sánchez Barreto, de la Unión Patriótica. Bueno, con respecto al tratamiento de la protesta social, es importante que se concerten espacios donde intervenga el Ministerio Público, es decir, la Procuraduría y la Personería y la Defensoría del Pueblo en Bogotá. Fíjense ustedes que si hay algo que incomoda en una movilización es la presencia del ESMAD, porque ya de facto es reprimir ese ejercicio que tenemos todos y todas de tener derechos. Decir también que en otros países, caso Argentina, estas gentes del Ministerio Público hacen una intervención previamente a, cuando sale el ESMAD o la Fuerza Pública, a intervenir en la movilización para saber que en efecto no usan armas no convencionales, que es lo que ha hecho el Escuadrón Móvil en el país durante muchísimos años. Pero además de eso, que le ha costado vidas a distintos manifestantes, donde está el caso de Nicolás Neira o recientemente los que participaron en la minga, que fueron víctimas por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Construir una política de seguridad humana, donde el eje central de la seguridad sea el acceso a derechos. Juan David Quintero, Partido Liberal. Mire, los falsos, los falsos profetas no solamente, los viejos zorros no son solamente falsos profetas, sino que también son amigos de los lugares comunes, como por ejemplo responsabilidad del ESMAD, de los desmanes que han ocurrido en las últimas marchas. Yo hice parte de las marchas más grandes, que tuvieron ocasión en este país y gracias a esas marchas, el señor aquí a mi derecha está aquí sentado, que fueron las marchas del sí. Logramos el objetivo y no se destruyó esta ciudad. Aquí lo que tenemos, si hablamos de seguridad, lo que tenemos es que entender el problema. Por eso yo planteo un pacto que se llama Juntos por la Seguridad, en la que fortalezquemos la justicia comunitaria. Los frentes de seguridad ciudadanos que hace mucho están inventados y que generan seguridad para muchos ciudadanos. Pero también necesitamos reconocer la verdad. Bogotá es la ciudad metropolitana con menos policías por cada 100 mil habitantes. Tenemos que formar policías que tengan destinación específica por Usaquén y tenemos que además de eso fortalecerlo en términos de tecnología, con acciones, no con cosas que son supremamente novedosas en el discurso, pero supremamente ineficientes, como fueron las 80 motos eléctricas que compraron la pasada administración, que están arrumadas y que no pudieron subir a Ciudad Bolívar porque la tecnología no funcionaba. Gracias. Natalia Moreno del Polo Democrático. La política de seguridad de Enrique Peñalosa también ha fracasado. Recuerden que esta alcaldía empezó con la creación de una Secretaría de Seguridad que en teoría iba a resolver todo, que ha fracasado, pueden ver todas las metas han estado incumplidas, pero que además sí es cierto que han aumentado los hurtos, han aumentado los delitos en Transmilenio, han aumentado el robo de las bicicletas, entre otras cosas. Y esto combinado con el Código de Policía que nos han aprobado, que entre otras cosas ha criminalizado la protesta y ha permitido el ingreso a nuestras viviendas sin autorización previa, pues no están resolviendo los problemas de seguridad. Esto no es ni con burocracia ni con represión. Lo que necesitamos es mejorar el funcionamiento de las instituciones, infraestructura adecuada como por ejemplo el alumbrado público para que entre otras cosas las mujeres podamos estar tranquilas en esta ciudad, pero sobre todo y ante todo política social, que para nadie sea mejor robar que ir a estudiar o robar que ir a trabajar. Necesitamos fortalecer la política social, pero desafortunadamente en Bogotá tanto las cifras de pobreza como de desempleo vienen en aumento. Una ciudad desigual y con extrema pobreza es una ciudad insegura. Los recortes al presupuesto de la política social Enrique Peñalosa han incidido directamente en el aumento de los hurtos y de una cantidad de fenómenos asociados a la inseguridad en la ciudad de Bogotá. De hecho, así se lo planteó la Corte Suprema de Justicia a Enrique Peñalosa en una sentencia reciente. Un índice Gini del 49%, un índice Gini del 0,49%, una ciudad donde hay un millón de pobres, una ciudad donde en los años de la alcaldía Enrique Peñalosa en los años de la ciudad de Bogotá. Los años de la ciudad de Bogotá han dejado de ir al colegio. Nosotros planteamos que desde el Consejo de la ciudad debe hacerse un debate a la política pública en la ciudad y en segundo lugar, también frente al tema de seguridad, consideramos vital que se controle el accionar de la policía. Sabemos que hay policías bien intencionados y que no lo son todos, pero aquí es cierto también que la policía ha venido actuando de forma mancomunada con buena parte de las mafias que operan en la ciudad, que son dueñas de las ollas y que vienen agrediendo a los ciudadanos y a las ciudadanas. Seguimos entonces con la pregunta de medio ambiente. Con el creciente problema ambiental que se ha vivido en los últimos meses en Bogotá y viendo el fracaso de las medidas tales como el pico y placa, ¿qué alternativas se plantean desde el Consejo de Bogotá, no sólo desde la perspectiva de movilidad, sino también desde la conciencia ambiental del ciudadano, de a pie para mitigar la contaminación de la ciudad? Empezamos con Juan Pablo Camacho, del Centro Democrático. Empecemos por esta cifra alarmante. Al año mueren más bogotanos por contaminación del aire que por violencia. Tres bogotanos mueren al día por violencia, seis bogotanos por enfermedades respiratorias. Entonces, ¿qué hizo el Partido Centro Democrático? El acuerdo 748 del 2018 lo presentó la bancada del partido y pretende que para el año 2040 todos los vehículos a nivel distrital sean eléctricos. Eso está pasando en todas las ciudades del mundo y es la dirección correcta donde va a estar el reto en la implementación. Pero además, yo también que propongo, tenemos 2,3 millones de toneladas al año que producimos los bogotanos. 43% de esos materiales son reutilizables y sólo utilizamos uno de cada 25 kilos. Si cogemos el plástico que botamos los bogotanos y lo reutilizamos para tapar nuestros más de 4 mil huecos, no solamente estamos siendo amigables con el medio ambiente, sino que también estamos siendo rentables porque es más barato que el asfalto. Eso es economía circular, eso es ser sostenibles. María Mercedes Maldonado de la Colombia Humana. Sí, hay que trabajar en que creciente progresivamente el transporte público de la ciudad sea eléctrico a pesar de lo que nos deja Enrique Peñalosa con la última licitación de Transmilenio. Pero también hay que trabajar en la calidad del diésel, en la calidad de la gasolina porque hay todavía mucho transporte privado que va a demorar en hacer ese cambio tecnológico. Hay que trabajar sobre los camiones que circulan por la ciudad porque son uno de los factores de contaminación del aire más complicados. Hay que trabajar sobre las industrias, el control, las emisiones de las industrias, parar la tala de árboles, arborizar esta ciudad y proteger todo su corredor, su cinturón verde para que avance en acciones de reforestación, de restauración ecológica que son urgentes. Andrés Acosta, cambio radical. Bueno, varios temas. A mí me resulta cómico, porque uno debe celebrar lo bueno y criticar lo malo, que una mañana en la W, el secretario de Ambiente, por un lado diciendo que va a haber pico y placa ambiental. Y por el otro lado, están circulando entonces que la Secretaría de Movilidad le ordena a la alcaldía local de Chapinero que confisque todas las patinetas eléctricas y todas las bicicletas. Es decir, la movilidad colaborativa, que es como lo único que tiene esta ciudad hoy que no contamina. Desde la alcaldía de Chapinero creí que era muy importante proteger, no sólo, digamos, incentivar, sino también proteger nuestros cerros. Fui gestor de la máquina 4x4 de bomberos, que hoy es la única máquina que puede subir y realmente atender los incendios en los cerros orientales. Creo firmemente en que tenemos primero que todo apoyar a los recicladores de oficio, que son personas claves para que nuestra ciudad se den la correcta disposición de las basuras y además buscar que dentro de las nuevas contrataciones de movilidad desde el Consejo se propenda que todo sea tecnologías limpias. Francisco Castañeda, de la Alianza Verde. El ser humano tiene que dejar de pensar que es el centro de la tierra. Nosotros, los animales, los árboles, son la extensión de la vida. Si nosotros no nos protegemos junto a ellos, pues muy seguramente vamos a acabar con nuestra propia existencia. Entender eso nos hará entender también que talar un árbol es talar la vida. Lo han dicho las grandes cortes, no sólo internacionales, sino nacionales, al declarar, por ejemplo, sujeto de derechos al río Atrato, a un bosque en las huayanas francesas, a un oso de anteojos en este país. Creemos que si seguimos en esa senda tendremos que utilizar todas las medidas jurídicas para que se declaren sujeto de derechos todos los árboles de la ciudad, entendiendo que también son protectores del aire que respiramos. Y adicionalmente hay que reverdecer a Bogotá y sembrar un millón de árboles. Bogotá tiene un déficit arbóreo en promedio de 3.6 personas por árbol. La norma internacional dice que deberían haber tres árboles por persona. Heidi Sánchez Barreto, de la Unión Patriótica. Cuatro elementos. Primero, la protección irrestricta de la estructura ecológica principal de la ciudad de Bogotá. Quiere decir eso, los cerros orientales, los humedales, los ríos que tiene Bogotá, los árboles que tiene Bogotá, entre otros elementos que es la estructura, la reserva forestal Van der Hammen. Segundo, reversar los proyectos que buscan urbanizar y destruir varias zonas ambientalmente protegidas, como es el caso de los proyectos que se quieren llevar a cabo en el humedal Juan Amarillo, lo relacionado con el sendero de las mariposas que busca destruir los cerros orientales, la avenida longitudinal que también va a afectar varias zonas de humedales en la localidad de Engativá. Tercero, el cierre del relleno de Doña Juana. Cuarto, la reducción desde la fuente, no solamente del ciudadano de a pie, sino también de las fábricas e industrias que hay en la ciudad de Bogotá, donde hay una conciencia real de reducir los elementos contaminantes. Yo soy amigo de los liderazgos colectivos y lo que estoy planteando es un gran pacto que se llama Juntos por el Medio Ambiente. A mi compañero del Verde se le olvidó recordar que hay otro sujeto de derechos que es el río Bogotá y que esta administración logró apropiar recursos por cerca de 7 billones, óiganlo bien, 7 billones de pesos para la construcción de la Petar Canoas que va a tratar la totalidad de las aguas residuales de Soacha y Bogotá para que Bogotá cumpla o repare ese hecho trágico que es la contaminación del río Bogotá. Segundo, necesitamos hacer un plan de choque urgente. El 40% de la contaminación la producen los buses, perdón, los camiones que entran a Bogotá y que no cumplen ni siquiera normas Euro 1. Bogotá tiene que restringir esas entradas y pedirle al gobierno nacional que dé esa doble moral de llamar la economía naranja, pero al mismo tiempo grabar a los buses eléctricos, grabar los carros eléctricos y desincentivar los combustibles más limpios. Rápidamente también urbanismo ambiental, aprovechamiento de aguas secundarias y energías solares y sobre todo el reciclaje. Necesitamos avanzar en un reciclaje, al igual que hay un sistema de basuras y bueno, después por tiempo les explico qué es eso. Como en todos los demás temas, en el medio ambiente lo que debemos hacer es derrotar el negocio que ha montado Peñalosa y los que le siguen frente a nuestra estructura ecológica de Bogotá. Entonces, en vez de urbanizar la Reserva Tomás Van der Hamen para beneficiar a quienes le financiaron la campaña, lo que debemos hacer es asignar plata para el plan de manejo ambiental de la Reserva. En vez de construir los cerros, lo que debemos hacer es respetar el fallo del Consejo de Estado, que dice que en buena parte debe mantenerse como Reserva. En vez de talar árboles, lo que debemos hacer es programas de urbanización ciudadana en la ciudad. Pero además debemos aumentar el presupuesto para el sector del medio ambiente, que hoy es solamente el 1.5 total del presupuesto que tiene la ciudad. Yo creo que así es que se miden las prioridades de una alcaldía, de acuerdo al presupuesto que se dan. Y por último, acabar con los buses de Transmilenio. Hoy tenemos en Bogotá más de 700 buses con una tecnología que está prohibida en Europa porque está confirmado que da cáncer. Nos la meten acá en Bogotá para que veamos una muestra clara de cómo estos negocios están acabando vidas en la ciudad. La ciudad está enferma y nos está matando. Anualmente mueren 1.946 bogotanos y bogotanas por enfermedades asociadas a la calidad del aire. Frente a eso, lo siguiente. En primer lugar, debemos controlar las emisiones. Y una fuente fundamental de emisiones, es cierto como se ha dicho aquí, es el diésel. Y por eso necesitamos avanzar a que el eje principal del transporte en la ciudad sea el metro subterráneo con cero emisiones. En segundo lugar, tenemos que revisar urgentemente la propuesta de ordenamiento territorial, del plan de ordenamiento territorial que Enrique Peñalosa le quiere imponer a la ciudad. En buena medida, ese plan de ordenamiento territorial no solamente quiere acabar con la zona de reserva Tomás Banderjamen, sino que quiere afectar también la ruralidad de Usme. En tercer lugar, debemos proteger un elemento central de esta ciudad que es el páramo de Sumapaz, que también se ve afectada por esta propuesta de plan de ordenamiento territorial y avanzar a formas de protección con la gente, con la comunidad que vive allí, como la zona de reserva campesina. Sí, porque se aprovechan de los problemas de micrófono y… La última pregunta es sobre educación. La educación es la base fundamental para crear ciudadanos con criterio. Instituciones tales como el colegio fundamentan el desarrollo del individuo. Teniendo en cuenta esta perspectiva, ¿qué programas impulsarán para el fortalecimiento de una conciencia crítica en la educación básica primaria y bachillerato? Empezamos con David Flores de la FARRA. Yo fui representante estudiantil de la Universidad Nacional. Hice parte de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil que derrotó la pretensión de privatizar la educación superior. Y me parece que en buena medida lo que se viene imponiendo en la educación básica y secundaria en el distrito es lo mismo. En primer lugar, tenemos una gran dificultad y es que la política de colegios por concesión que ha venido impulsando Enrique Peñalosa ha disminuido en la práctica la matrícula. Lo mencionaba anteriormente, 300 mil niños han dejado de ir al colegio durante la alcaldía de Enrique Peñalosa. En segundo lugar, tenemos que avanzar hacia políticas que permitan que los jóvenes podamos estudiar también en las universidades públicas y en las privadas, si así se necesita, y que podamos efectivamente materializarlo para que no sea un privilegio como hoy es la educación. En esa perspectiva creemos que es fundamental que desde el Consejo y desde la Alcaldía se avance en un subsidio de transporte en transmilenio y en general en el transporte principal de la ciudad para los estudiantes universitarios. Natalia Moreno, del Polo Democrático. Gracias. Bueno, en educación en todos los niveles la ciudad tiene muchas cosas por avanzar. En el nivel preescolar debemos cumplir la ley general de educación de poder implementar los tres grados que hoy no existen en la ciudad. Hoy el 50% de los niños entre 0 y 5 años no asisten a ninguna institución educativa. En materia de educación básica y media debemos avanzar y hacer la verdadera jornada única. Hoy lo que nos han implementado es una farsa de jornada única, donde por ejemplo no hay almuerzos, donde ustedes ven filas de padres y madres a mediodía llevándoles los almuerzos a los niños y la infraestructura tampoco da, meten un montón de niños y niñas en colegios donde no tienen la capacidad. Y en materia de educación superior creo que también debemos avanzar, por ejemplo en la universidad distrital, que es la universidad de nuestra ciudad, tiene un déficit de más de 30 mil millones de pesos. Luego, si no hay presupuesto, para cerrar ninguna brecha social será posible, si no se tiene el presupuesto. Miren, en el tema de la educación es muy importante entender que en este país, dependiendo qué apellido se tenga, a qué colegio se vaya, a qué universidad se gradúe, hay más o menos oportunidades. Esta cancha no está nivelada y mientras esa cancha no esté nivelada, este país va a ser inviable. Punto. Aquí lo que tenemos que entender es que todos los que estamos aquí, incluyendo los viejos zorros, estamos de acuerdo en que tiene que existir la jornada única y la educación de calidad. La pregunta es cómo lo hacemos. Hay un ejercicio que funciona y funciona muy bien, que tiene jornada única, que ubica los primeros puestos en las pruebas a ver, que son los colegios en concesión. Eso hay que hacerlo, eso es una parte, pero no todo puede ser colegios en concesión. También tenemos que fortalecer la educación pública y tenemos que dar la batalla contra unos grandes zorros que impiden que tengamos los mejores profesores y tengamos las mejores aulas educativas. Adicionalmente, eso es un tema de exerción muy grave. Aquí hablan, por ejemplo, que hay que darle pasajes entre los ciudadanos. La mayor causa de exerción escolar es que los niños no pueden llegar a los colegios, porque no hay sistemas de transportes adecuados y entonces los niños son atracados antes de llegar a los colegios, entre otros. Bueno, en materia educativa, lo primero es garantizar no solamente el acceso a la educación pública desde cero hasta los estudios universitarios, sino también darles garantías de permanencia en la ciudad de Bogotá. Precisamente el hecho de no poder llegar, el hecho de no poder contar con los recursos suficientes para los materiales mínimos para permanecer en la educación es uno de los principales problemas. Entonces, lo primero es tener esa garantía de permanencia en la educación básica, media y superior. Segundo, que existan jardines infantiles, no solamente del ICBF y de la Secretaría de Integración Social, sino que puedan haber otros jardines donde haya acceso para niños y niñas y que le brinde garantía de tranquilidad a sus padres mientras se encuentran laborando. Tercero, que se puedan abrir las sedes que faltan de la universidad distrital en la ciudad de Bogotá, pero además que las jornadas nocturnas, que puedan funcionar jornadas nocturnas en los colegios públicos donde se ofrezcan programas de educación superior desde esta universidad en localidades donde no existe universidad. Seguimos con Juan Pablo Camacho, del Centro Democrático. Bueno, la educación es un derecho fundamental, como en un futuro lo va a hacer el Internet. No sé por qué todavía no tenemos una universidad 100% digital y gratuita. Pero bueno, la pregunta es acerca de los colegios. Hay 22 colegios por concesión en Bogotá, faltan terminar otros 13. La mayoría se destacan en las pruebas a ver, mientras que los colegios públicos, solamente 5 de los primeros 400 se encuentran en el ranking de las pruebas a ver. Es decir, la calidad de los profesores de FECODE tiene que mejorar. Tenemos que terminar los colegios por concesión, pero sobre todo tenemos que llegar a una jornada única. El alcalde Peñalos ha prometido 30% de nuestros niños en jornada única. Hasta ahora van el 14% y con dificultades en la implementación. Con el presupuesto que hay, se puede llegar en la siguiente alcaldía cerca del 40% de nuestros niños en una jornada única. Pero además, empezarlos a educar en las herramientas que requiere el mercado del futuro. Es decir, en robótica, programación e Internet de las cosas. Bogotá tiene que seguir en la senda en la que va desde hace muchos años de un presupuesto muy alto en educación. Pero la educación tiene que, ese presupuesto tiene que estar dirigido a fortalecer la educación pública y a que esos recursos lleguen a los niños y a las niñas con una educación de calidad. Estoy de acuerdo con Natalia en que son claves los tres grados de preescolar, que es una obligación legal, pero una obligación ética con los niños y niñas más pequeñas, porque hay una brecha de desigualdad. Pero diciendo en el tema de que hay que explorar, no es solo una jornada completa, no es sentar a un niño, a una niña, a un joven, a que se le transmitan pasivamente conocimientos, sino que hay que pensar en modalidades como lo que hubo en jornada completa, en que son actividades de arte, de contacto temprano con la ciencia, de un segundo idioma, de cultura, de ciencia. Y es un problema clave de la ciudad los jóvenes, los jóvenes que salen del colegio y no tienen acceso ni a la universidad, ni al trabajo. Recursos públicos cada vez mayores para más cupos de acceso a la universidad pública. Andrés Acosta, Cambio Radical. Gracias. Hay que resaltar que todos los gobiernos distritales y nacionales tienen una deuda histórica con la educación pública en este país, en especial en esta ciudad. Yo creo que sí vale la pena también resaltar que esta administración le ha metido la mano a los colegios, ha construido colegios nuevos, ha intervenido colegios a punto de caerse, y está en pro de dejar una mejor infraestructura educativa. Yo creo que más que un tema de mirar qué clase, cómo se está abriendo algo que eso, es que qué clase de educación queremos brindar. Yo creo que ya tenemos que evolucionar hacia una jornada única y definitiva. Tenemos que meterle bilingüismo a nuestros colegios públicos. Tenemos también que resaltar que hay que combatir el problema de drogadicción en los entornos escolares. Tenemos que tener policías encubiertos, como decían, que se infiltren en estos entornos escolares, porque sí hacen falta. Yo quisiera decirles que como Director Nacional de Juventudes soy coautor de un proyecto de ley que actualmente cursa en la Cámara de Representantes que busca que la práctica de los jóvenes universitarios cuente como experiencia profesional para sí tener acceso a un primer empleo digno. Bueno, remarcar sobre los tres primeros grados es impajaritable, importante y urgente que Bogotá avance en esa política de los tres primeros grados. fortalecimiento de la calidad en la educación primaria y media, pero sobre todo garantizar que los maestros y maestras, como lo tuvieron en el gobierno anterior, accedan a programas de formación, a doctorados, a maestrías. Es la única manera de garantizar calidad en la educación pública. Decirle no a los colegios en concesión porque es más la plata que se invierte y llena de plata un privado que lo que podríamos invertir en mejorar la calidad de vida y la calidad de la educación pública en estos sectores. Parte de la deserción escolar tiene que ver con la visión de los jóvenes de no tener posibilidad de acceso a la educación superior. Si nosotros permitimos que privaticen la empresa de teléfonos de Bogotá, que es la que financia la universidad distrital, pues muy seguramente los jóvenes, niñas y niños no van a tener ese futuro garantizado. Que se extienda la universidad distrital al 100% de las localidades de Bogotá. Bueno, con esto hemos finalizado esta sesión del debate. Ahora vamos a seguir con las preguntas, réplicas y contrarréplicas de los candidatos y candidatas. Entonces, pues la idea es, yo les doy la palabra, ustedes formulan la pregunta, a quién se la formulan, tienen un minuto para responder y si alguien quiere replicar, también tiene un minuto para hacerlo. ¿Listo? La idea es, pues, que todos hagan por lo menos una pregunta. Entonces, ¿quién quiere empezar? O bueno, yo doy la palabra, entonces, el señor Castañeda. Gracias. Quisiera preguntarle a nuestro compañero del Centro Democrático, porque me pareció escucharle que la educación es un derecho fundamental. ¿Y cómo es posible que su gobierno, el del señor Iván Duque, haya generado o haya permitido que los estudiantes tuvieran que paralizar el país 42 días para exigir presupuesto digno para la educación pública? ¿Cómo es posible que su partido, el Centro Democrático, respalde la política educativa de Peñalosa y se lleve, además, a la secretaria de Educación del Distrito y se atreva a criticar a Peñalosa? Ahí hay una contradicción que uno no entiende y quisiera que nos la aclarara. Muchas gracias. Un minuto para responder. En primer lugar, Edil, ¿al fin se llevó la secretaria o no se la llevó? Entonces, ¿está a favor o no está a favor? No le entendí muy bien la contradicción ahí. Pero en cuanto a la educación, el país lleva amparo casi 120 días, de los 200 y pico de días que lleva el gobierno Duque. Hay una estrategia política para no dejar gobernar. No aceptaron que perdieron la segunda vuelta y no han dejado gobernar al presidente Duque, a pesar de que es el presupuesto en educación más alto en la historia de Colombia. Es que es un problema estructural que viene de hace muchísimos años. Pero, ¿por qué si Santos no asignó los recursos a él, si no le hicieron paro? Yo sí más bien quisiera preguntarle eso. Supongo que hay una réplica. Votamos por Santos por la paz y le hicimos paro agrario, le hicimos paro campesino, le hicimos paro educativo. Nosotros votamos por Santos por la paz y cumplió. David Flores. Bueno, una contrarréplica. Solo una, solo una. Rápidamente, primero los demás paros, excelente, pero estamos hablando del paro educativo. Y en segundo lugar, no cumplió, él prometió en campaña que la guerrilla iba a ir a la cárcel y no está en la cárcel. Por favor, al auditorio, dejemos que el debate fluya sin interrupciones. David Flores. Mi pregunta, bueno, mi pregunta es para el candidato del Centro Democrático y es, ¿qué opina de que el 15% de la financiación de los actuales concejales de su partido haya provenido de Luis Bernardo Villegas, una persona de relación directa con las coimas de Odebrecht? ¿Por qué siguen avalando al contralor distrital también de Odebrecht? Primero, no tengo conocimiento de las denuncias tan graves que está haciendo. Lo invito a que presente su denuncia penal ante la Fiscalía respectiva. Yo lo invito a que mire la prensa. No, sí. Esa denuncia está hecha y radicada ya en la Fiscalía. Hecha y radicada. ¿Y qué ha pasado con el proceso? Pues el fiscal es de Odebrecht también. El fiscal es de Odebrecht. Sí, así es. Usted tiene una retórica muy bonita, pero ahora los hechos y las pruebas más bien poco, ¿no? No. Yo creo que es de público conocimiento que el actual fiscal general de la Nación trabajó para Carlos Sarmiento Angulo, trabajó para Odebrecht y es beneficiario directo de las grandes coimas y de la corrupción que eso le ha traído al país. Ah, entonces uno no puede trabajar en el sector privado porque después es un impedimento trabajar en el sector público. Uno sí puede trabajar en el sector privado. ¿Ustedes qué les gusta? Estatalizar todo. Uno sí puede trabajar en el sector privado. Lo que tiene que hacer es claro con el país y no va a afectar al país en función de los negocios de unas mafias nacionales e internacionales. Mafias nacionales e internacionales. El fiscal general... Eso es lo que es Odebrecht, una mafia. De hecho, la definición de la Real Academia de la Lengua de una mafia es una asociación para delinquir y eso es lo que hizo Odebrecht a nivel nacional e internacional. ¿Su organización no recibió plata de Odebrecht? Pues además de toda la plata ilegal que han circulado durante tantos años en Colombia. De narcotráfico... La gran diferencia es que las FARC no era una organización legal. Era una insurgencia y hay una diferencia absoluta. Y ahora lo legalizaron desconociendo la voluntad del pueblo. No. Esta... Yo le hice una pregunta clara sobre el Consejo de Bogotá. Pero yo le quiero... ¿Por qué no me responde la pregunta? ¿Qué opina de que el 15% del dinero con la que se ganaron los actores concejales... Yo me tengo que ir por una razón fundamental. A mí me llamaron y estamos todos en las salas de ser concejales de Bogotá y mientras a la gente se le está yendo la vía en un bus, mientras las ciclorrutas no pueden salirse porque nos están atracando, ellos están peleando por Odebrecht y sobre la paz de Santos. Así yo no lo hago. Gracias. No, no. No, no. Por favor, por favor. Le respondo rápido. Vamos a... Vamos a recuperar el orden. Entonces, pido una contrarreplica. Entonces, pido una contrarreplica. Un momento a los dos. A los dos. Bueno, vamos a calmarnos. La va a responder la pregunta. Yo había dejado que usaran su tiempo de réplica y contrarreplica y por eso no los había interrumpido. Quedan 30 segundos de tiempo de réplica y contrarreplica. Creo que lo sano es que cada uno tenga 15 para decir y cierre aquí la discusión. Termino. Primero, no conozco al señor Villegas. Segundo, si está condenado, pues gravísimo. Y tercero, pregúntele usted a los concejales. Bueno, entonces seguimos. Bueno, dale. 15 segundos. Lo de Odebrecht sí tiene que ver con Bogotá. Odebrecht adelanta proyectos de infraestructura en Bogotá. Entre el de túnel de Canoas, el contralor distrital que debe velar por los recursos públicos de los bogotanos y las bogotanas también está implicado en el escándalo de Odebrecht. Está comprobado hoy que fue elegido a partir también de coimas de esa transnación. Tiempo. Bueno. Vamos a respetar las reglas entonces. Un minuto para la respuesta y un minuto para la réplica. Un minuto para la réplica, un minuto para la contrarréplica. Por favor, no nos vayamos a interrumpir. Cada uno va a tener un minuto para réplica y contrarréplica. Por favor. Andrés Acosta, de Cambio Radical, a quien le dirige la pregunta. Y por favor, que sea la pregunta porque van a tener cada uno un minuto. Gracias. Sí. Segundo, la moción de mi compañero Juan David Quintero, increíble que le quieran pagar 22 millones de pesos a un concejal a partir del próximo año para que vayan a hablar sobre temas que no tienen que ver con Bogotá al Consejo. Mi pregunta va para la compañera María Mercedes Maldonado. Como él de Chapinero, digamos que el tema Los Cerros ha sido un tema muy importante. conozco que ella es activista. Quisiera que de pronto me ilustrar un poco más sobre por qué desde Amigos de la Montaña se han opuesto tanto al proyecto del sendero peatonal de las mariposas. Si bien conozco que afecta un poco el tema de medio ambiente es principalmente, y se lo digo porque lo he vivido, fundamental para el sendero cortafuegos. Y pues también de paso sería un sendero turístico para la localidad y para la ciudad. Sí, nos oponemos al sendero llamado cortafuegos y turístico de las mariposas porque están usando la excusa de algo que necesitan los cerros que es el control de los incendios para hacer un megaproyecto al estilo Peñalosa que va a afectar muy gravemente esa reserva. Es un sendero lleno de superficie duras. Sí van a tener unos dispositivos para llevar agua para los incendios, pero para enfrentar los incendios se necesitan más los senderos que entran y otro tema y otro tipo de mecanismos. El principal causante de incendios son las acciones de las personas. Entonces, llenar con un sendero de recreación masiva, de uso masivo, la zona de la reserva que es la zona más frágil, no la zona que entra en contacto con la ciudad, es generar más riesgos de incendio. Esa es una excusa para un proyecto turístico muy grave y además Peñalosa. No quiso cumplir una sentencia del Consejo de Estado que ordena en la franja que está en contacto con la ciudad hacer una franja de transición urbana y rural para uso de todos los bogotanos y se va a la parte más arriba de la reserva a destruirla con un sendero lleno de superficie dura. Tiempo, tiempo. Señor, ¿Andrés tiene una contrarréplica? No, quisiera que los más compañeros participaron y si tienen que opinar sobre el tema estupendo. Listo, entonces Juan David pidió una contrarréplica a lo que dijo María Mercedes. Mi pregunta es cuando yo me posesioné como él hace tres años ya casi o tres años ya yo me pregunté la sentencia del Consejo de Estado establecía doctora Maldonado y usted como secretaria de Evita conocía muy bien que había que hacer unas zonas de adecuación e impedir que la ciudad siguiera creciendo hacia los cerros. Lamentablemente lo que encontramos es que barrios como Cerresuela, Cerro Norte, Santa Cecilia estaban totalmente invadidos en el bosque oriental y cuando nosotros llegamos a enfrentar la situación inclusive por la misma Secretaría de Hábitat nos dijeron que no se podían llevar servicios públicos porque estaban en una zona de reserva como establecía del Consejo de Estado entonces ¿por qué ahora ustedes salen a criticar y darle tan duro a la administración por proponer alternativas en el aprovechamiento de los bordes de la ciudad cuando estuvieron en la ciudad cuando estuvieron gobernando no hicieron nada por proteger la zona de reserva de bosque oriental? Por supuesto que se hizo y se hizo 30 segundos ¿pero dónde? porque si quiere vamos ya a hacer Resuela y le muestro cómo no lo hicieron y si quiere vamos a bueno que ustedes de Usaquén pero vamos a Bagazal de altos ingresos pero el Bagazal está construido ¿cuándo? No me explico déjeme hablar y yo sí le pediría a usted como Edil que controle al alcalde de Chapinero que no han hecho nada a ver tranquilo ya le voy a contestar a una zona de muy altos ingresos entonces si se hizo en control urbanístico es un problema social que desborda a veces la capacidad de una alcaldesa local que era la que había en ese momento pero sí se hizo mucho en un tema que no le gusta a esta administración que es pacto de borde para que desde las mismas organizaciones de los barrios se controle el uso lo que Peñalosa quiere ahora y que a ustedes les gusta mucho es un sendero en la reserva entiendan abajo de la reserva hay una franja de transición urbano-rural que es la que donde se debe hacer una serie de parques para contener la urbanización Peñalosa se quiere ir más arriba mientras se hacen los de la vista gorda con todas las ocupaciones de altos y de bajos usted está diciendo que el pagasal se construyó solo en la administración Peñalosa o se empezó a construir en la administración Petro y no hicieron nada su merced ahorita va a tener su espacio bueno le contesto se empezó a construir a finales de 2014 y lo permitió un alcalde local de cambio radical cercano a cambio radical se selló por la secretaria de ambiente Susana Muhammad y después en esta administración hablaron mucho hicieron operativos y dejaron terminar las casas listo cerremos ahí el tema por favor seguimos 15 segundos y no podemos seguir de contrarréplica de la contrarréplica porque si no no terminamos nunca a mí lo que me parece increíble es que Bogotá le vaya a pagar 22 millones de pesos a alguien que le parece que la corrupción no es un problema central en la ciudad y que le parece un hecho normal que las mafias de una empresa transnacional financien a la bancada en el Consejo de Bogotá no no sé no porque si no estamos en una bueno el orden que sigue viene pues con la pregunta que María Mercedes le tiene a cualquier otra candidatura pues se la voy a hacer Andrés usted como concejal qué estrategia impulsaría para luchar contra la corrupción, que es uno de los problemas más graves que tiene el país y concretamente Bogotá, en dos frentes, la contratación pública y las normas urbanísticas que se ponen a favor de los intereses de los propietarios del suelo y de los constructores. Acuérdense que es un solo minuto. Gracias, voy a tratar de resumir lo más posible. La primera manera para combatir la corrupción ni siquiera depende de los mismos políticos, depende de los ciudadanos que eligen a esos políticos. Y por eso es que queremos llegar al Consejo a demostrar que si ustedes eligen bien, allá iremos a representarlos bien. Segundo, decir que todos aquí conocen que cuando a un constructor se lo tiene un derecho adquirido, tiene derecho a construir lastimosamente. Debo mencionar que así sucedió. A los seis meses de haberme posicionado como edil, llegué a ver que en los cerros del bagazán las casas estaban prácticamente construidas. Que se me sale de las manos es muy cierto. Pero, claro que sí se me salen las manos. Pues yo creería que la anterior administración en la que debió haber prohibido que las construyeran, pero bueno. Y creo que dentro de los temas de contratación se ha hecho un avance muy importante que son los pliegos tipo. Yo creo que más que la sociedad está evolucionando, afortunadamente la tecnología nos ha ayudado a denunciar casos y como bien decían por aquí, no para entrar en debate, Odebrecht hoy se ha descubierto todo lo que ha sucedido gracias a los medios y a las redes sociales y a que las personas están tomando conciencia de que no solo tienen derechos como ciudadanos, sino también deberes de denunciar. La contrarréplica de María Mercedes. Pues le cuento que hay registro fotográfico cada seis meses de cómo avanzaron las casas en Bagazal. Porque sí hay mano dura para sacar a las personas que no tienen acceso a una vivienda formal y tienen bajos recursos, pero esas mansiones crecieron y se terminaron durante esta administración. Y la excusa del alcalde local, y lamento que usted un joven edil acompañe esa excusa, es que eso ya existía, que eran preexistencias de hace mucho. Si a ese nivel no hay un control en algo que está ahí visible, imagínese todo lo que ocurre en esta ciudad, entonces sí sería muy bueno ser más firme con ese tipo de corrupción ya que aspira a ser concejal. Listo. Entonces damos paso a la pregunta de Juan Pablo Camacho, del Centro Democrático. Mi pregunta va hacia María Mercedes Malgonado. ¿Por qué si la Colombia humana va en contra del transmilenio y habla tanto de medio ambiente, la alcaldía de Gustavo Petro prorrogó las fases 1 y 2 de los operadores más antiguos del sistema, en 240 mil kilómetros? Bueno, por un lado, yo ya dije, los concejales hacemos control político. Un alcalde que proponga que va a acabar totalmente transmilenio o cualquier cosa que viene en la ciudad, es imposible. Hay que dar continuidad, inclusive a cosas con las que no se están del todo de acuerdo, porque es el único sistema de transporte masivo que durante muchos años se dijo que la ciudad le bastaba y había que continuarlo. ¿Por qué se hizo una prórroga? Porque no se había problemas para tener completamente lista la estructuración de la nueva licitación. Se hizo una prórroga reduciendo lo que ganaban los operadores y con algunas, digamos, leves mejoras en el sistema, pero se hizo por eso. ¿Para qué? Para poder hacer una licitación que incorporara cambio tecnológico, o sea, que incorporara buses eléctricos y buses a gas. Y se dejó casi lista en 2015, Peñalosa la echó atrás y contrató la mayoría con diésel. Fue por el cambio tecnológico que demoró la licitación, por el ascenso tecnológico a uso eléctrico y a gas. Juan Pablo, ¿tiene alguna contrarréplica? Pero pues el casi no nos sirve, ¿no? O sea, lo ideal es que hubiera cambiado la flota, porque además mejoras en Transmilenio no se han visto desde la administración pasada. Seguimos con buses en diésel, con buses que dañan las losas, que no son cómodos para los pasajeros, que no tienen Wi-Fi, que no son eléctricos. Entonces esa mejora no se dio, el casi no sirve en la administración pública. Bueno, puedo estar de acuerdo que el casi no sirve, pero la explicación que usted me pidió es por qué se demoró la licitación, porque se estructuró una licitación para que hubiera buses a gas y buses eléctricos. Peñalosa la echó atrás porque tomaba más tiempo, porque era un ascenso tecnológico. Peñalosa la echó atrás, demoró otros casi cuatro años, tres años, para hacer la mayoría de contratación de buses con diésel. Tiempo. Seguimos con la pregunta de Heidi Sánchez Barreto. Bueno, mi pregunta es para el precandidato al Consejo Yedil de la localidad de Usaquén, por el Partido Liberal. Me parece curioso cuando tú te refieres a hablar de los viejos zorros en un partido político que históricamente ha degradado los derechos de las y los colombianos, que siempre ha estado en el poder y creo que no hemos accedido a derechos tanto así que ni siquiera tenemos Estatuto del Trabajo en la Constitución de 1991. Son partidos que han representado una clase política degradante en este país también, por más que desde su militancia se quiera decir que se quiere cambiar. Mi pregunta es concreta. Usted hablaba del tema de la seguridad ciudadana. ¿No cree que en un país y una localidad como la suya, por ejemplo, que tiene barrios como el Codito o el Verbenal, que son barrios donde existen toques de quedas de las once de la noche por parte de pandillas en estos barrios, hablar de seguridad ciudadana no sería hablar de paramilitarismo en la ciudad de Bogotá? Bueno, mire, lo primero es que lo más fácil es darme a mi palo por decir que yo soy liberal. El Partido Liberal hizo cosas maravillosas como por ejemplo la reforma del 36 y muchos temas de trabajo en esa época. Pero le voy a decir una cosa, lo mismo que usted me está diciendo es lo mismo que yo decía cuando decidí ser Edil y me dijeron no se puede, no es posible derrotar a esos viejos zorros, no es posible derrotar a esas instituciones que están enquistadas en el poder. ¿Y sabe qué? Lo hicimos. ¿Y sabe qué? Llegué a ser Edil. ¿Y sabe qué? Denuncié la corrupción. ¿Y sabe qué? Hoy la alcaldesa está destituida. Y le voy a decir otra cosa con lo que usted dice de seguridad. Mire, mi familia fue víctima del paramilitarismo. Eso es lo peor que le ha pasado a este país. Pero le voy a decir una cosa para que le quede muy clara. En Usaquén el tema de la seguridad era tan grave que la anterior administración no había dejado construida la estación de policía de Usaquén. Entonces una localidad que tiene 500 mil habitantes y que es del tamaño de Ibagué no tenía estación de policía. Entonces los policías no podían prestar su servicio público de policía porque no había cómo ni dónde. Hoy logramos tenerla y hoy podemos terminar con la institucionalidad, no con el paramilitarismo. Sí, igual en el año 36 después de que se dio la masacre de las bananeras. O sea, no fue en una circunstancia por iniciativa propia del Partido Liberal. Pero hay que decir con respecto al tema de la seguridad en la localidad de Usaquén es que precisamente el hablar o el dirigirse únicamente al incremento de fuerza pública en la ciudad de Bogotá sin garantía de derechos no es hablar de seguridad. Si no existe garantía de derechos. Una pregunta. ¿Quién denunció la masacre de las bananeras? Cuando existían las ideas reales por parte del Partido Liberal. Ahora no existen. O dígame por ejemplo si su partido ha estado o no involucrado en la violencia y en la regresividad de derechos en la ciudad y en el país. ¿Y en la ley de víctimas? Si en la ley de víctimas, una ley que no ha logrado restaurar, una ley de víctimas que no ha logrado reparar, integrar a las víctimas en el país. Que sigue considerando que una mente públicamente a partir de la economía se dice. Pero yo estoy respondiendo, calma. La ley del primer empleo. Yo estoy calmado. No, yo estoy simplemente calmado. Bueno, tenemos que cerrar. Pero si yo no pude hablar, déjenme un segundo. La señora, la señora, la señorita, la señorita, no conozco tu estado civil, excúsame. No depende del estado civil. La señorita, la señorita, la señorita, la señorita, la señorita, mire, la discusión aquí no es esa. La discusión es cómo mejoramos la calidad de vida de los ciudadanos. Y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos implica que tenga mayor seguridad. Y por ejemplo, necesitamos fortalecer el tema de la seguridad de los ciudadanos. Los ciudadanos de a pie, los que no están en estos debates teóricos, saben la necesidad de ellos. Y no soy paramilitar. Bueno, igual sigue la pregunta de David Hintero, a quien su merced desea. No, yo respetuosamente y con mucha calma, le quiero preguntar a la doctora Mercedes Maldonado lo siguiente. Nosotros los que queremos derrotar los viejos zorros, sabemos que muchas veces en tiempos de elecciones se hacen concesiones con equipos políticos que cambian favores, o prometen favores a cambio de votos. Yo, por ejemplo, le pido a usted, doctora María Mercedes Maldonado, que le explique a la ciudadanía por qué cuando estuvieron en la administración del alcalde Gustavo Petro, hicieron esa persecución casi que criminal contra los colegios en concesión para pagar el favor a la ADE. Si ustedes llegaran otra vez a la administración y usted llegara al consejo, ¿aceptarían nuevamente sus apoyos y truncaría el futuro de educación de otra forma como son los colegios en concesión? Pues creo que está muy mal informado, porque inclusive fuimos más muy criticados por otros sectores de izquierda, pero el secretario de Educación de la Bogotá Humana contrató estudios independientes sobre la calidad de los colegios en concesión, sobre lo que pensaban los padres y las madres y los estudiantes y decidió prorrogar esos colegios en concesión. Entonces, no hubo una persecución desde la administración de la Bogotá Humana a esos colegios. Una estrategia de fortalecer los colegios públicos, de mejorar la formación de los profesores, de que los profesores tuvieran acceso a educación superior, de que los niños y las niñas estuvieran en mejores condiciones, avanzar en lo que estaba, tenía más problemas, sin atacar. ¿No tiene usted evidencia de que la administración nuestra haya atacado los colegios en concesión? Tiempo, tiempo. Me toca ser súper estricto porque ya nos queda muy poco tiempo, así que un minuto de contrarreplica, un minuto. Mire, yo estoy aquí precisamente porque lo que usted dice no es cierto, no es cierto que contrataron un estudio para mejorar la calidad de los colegios en concesión y no querían cerrarlo. No, para evaluar. Querían cerrar los colegios en concesión y por eso, el 19 de abril del año 2015, hicimos una manifestación que podemos ver en YouTube ahorita si quiere, donde le pedimos al secretario que no cavara los colegios y por eso accedió a prorrogarlos. No fue porque estuvieran haciendo cualquier otra cosa. Y además, yo estoy aquí sentado, pese a haber sido objetivo de esos sindicatos y a mis 21 años haber recibido una cantidad de agravios por defender una educación diferente a la educación tradicional. Los 15 segundos que sobran para la contrarréplica y con esto cerramos. Usted lo corroboró, el secretario de Educación escuchó a la ciudadanía. Y una cosa son los sindicatos y otra son la administración. Así la administración escuchara a todo el mundo y concertara con todo el mundo, incluidos los sindicatos. Usted no puede equiparar sindicato a la administración y en ese caso la administración escuchó a la ciudadanía, inclusive a costa de críticas de otros actores de la izquierda. Cerramos con la pregunta de Natalia Moreno del Polo Democrático. Bueno, lo primero que quiero decir, Juan David, es que aquí todos hemos alzado la voz o han alzado la voz porque yo no he hablado y a la única que la has tratado como si estuviera salida de Castillas es a Heidi. Así que yo creo que debemos empezar a identificar en estos comportamientos lo que se esconde detrás de eso. Si las mujeres hablamos duro, gritamos, no es porque seamos locas o porque estemos alteradas, sino porque también podemos hacerlo, porque las mujeres también estamos acá para luchar junto a ustedes. Entonces, la pregunta, ahora sí, frente a la pregunta. Lo primero que quiero decir es, aquí todos sabemos que el alcalde Peñalosa ha tenido tasas de desaprobación altísimas, llegando incluso al 90% de la desaprobación. ¿Por cosas como cuáles? ¿Por cosas como la aprobación del cupo de endeudamiento para hacer más transmilenios en la ciudad como el transmilenio por la séptima? ¿Por cosas como la aprobación de la valorización y la reforma al predial que hoy tiene a muchos bogotanos vendiendo su casa para poder pagar los impuestos? ¿Por cosas como la reforma a la salud que hoy tiene a muchos bogotanos sin poder acceder a estos servicios? ¿Por cosas como los colegios en concesión de las que aquí ya se han hablado? ¿Y por cosas como sólo asignarle el 1% del presupuesto a la Secretaría de la Mujer? En ese sentido, aquí tenemos personas de tres partidos que se han declarado abiertamente peñalosistas en el Consejo de Bogotá, el Partido Liberal, Cambio Radical y el Centro Democrático y yo quisiera preguntarles si ustedes militan en estos partidos y por ende están de acuerdo con estas políticas que ha metido Peñalosa, si estarían dispuestos una vez siendo concejales a pedirle perdón a Bogotá por todo el daño que le ha hecho Peñalosa. Le respondo Natalia, le respondo. Primero, la bancada del Centro Democrático votó en contra la valorización de Peñalosa. ¿Por qué? Porque los gobiernos anteriores de ustedes que cobraron dos valorizaciones, el Polo y una valorización, Gustavo Petro, sólo hicieron el 29% de las obras. Entonces, me parece una vagabundería seguir ahogando el bolsillo de nuestras familias y de nuestras empresas con más cobros. Pero además, les recuerdo, Peñalosa para mí es un alcalde agridulce, ha hecho muchas cosas bien, otras muy mal, pero lo que sí es cierto es que recibió una ciudad destruida. La línea base que recibió Peñalosa fue una ciudad absolutamente contaminada, llena de trancones, peligrosa, con impuestos, con 500 mil contratos a dedo, con un carrusel de contratación encima. Entonces, el que tiene que pedir perdón no es nuestra bancada del Centro Democrático, los que tienen que pedir perdón son las administraciones de sus alcaldes y de su alcalde, María Mercedes. Bueno, la pregunta fue para los tres partidos. Entonces, la respuesta de Cambio Radical, la respuesta del Partido Liberal, la contrarréplica de Natalia. Gracias, sí. Yo quisiera empezar diciendo, mi partido avaló a Enrique Peñalosa, para nadie es un secreto, nuestro lobo estaba al lado del nombre de él, y eso no es nada por lo que avergonzarse. Cuando tú terminaste tu pregunta, yo me fijé que nada más, más o menos la mitad de las personas que están aquí aplaudieron. Es decir, que la otra mitad está de acuerdo con la gestión de Enrique Peñalosa. Por favor, por favor, por favor. Bueno, la otra mitad no está de acuerdo. Pero hay muchas cosas, hay muchas cosas, el problema es el seco político, muchas cosas buenas que sí se han hecho. Hay muchas cosas buenas que sí se han hecho en la intervención de parques, la intervención de colegios. Por favor, le pedimos al auditorio que no... Es lo mismo que nos pasa cuando llega un presidente nuevo. Dicen que un periodo de cuatro años para recomponer un país es muy difícil, un periodo de cuatro años para recomponer una ciudad que realmente tiene casi diez millones de habitantes, que está recibiendo la crisis de los venezolanos, es una ciudad a la que hay que prestarle mucha atención. La respuesta del Partido Liberal. Claro que el Partido Liberal estará dispuesto a pedir perdón si lo que apoyó no funciona en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Claro está, lo haremos al instante en que el pueblo democrático le pida perdón por el convicto Samuel Moreno y todas las administraciones nocivas, que entre otras cosas, mi querido amigo de la FARC, fueron los que trajeron lo de Brecht y fueron los que entraron la tulenadora de canoas, por la que hoy Bogotá sigue contaminando el río Bogotá. Bueno, pues lo primero que yo quiero contarles es que mientras estaba en la Alcaldía Samuel Moreno, yo era una activista de la MANE junto a varias personas que están acá sentadas en esta mesa, luchando por los derechos de los estudiantes, que en ese momento logramos tumbar una reforma a la Ley 30, de manera que nada tuve que ver con eso, pero además les quiero contar, ha sido el único partido que le ha pedido perdón a la ciudadanía por un acto, digamos, de una persona que fue expulsada y que además, pues, es un ejemplo, diría yo, en todos los partidos se infiltra gente que tiene corrupción y ningún otro partido, ninguno de los que están acá sentados, de los que han hablado, han sido capaces de pedirle perdón a la ciudadanía, pese a que tienen un montón de políticos con antecedentes de corrupción y eso está aprobado. Entonces eso es lo que quisiera aclarar por ese lado. Segundo, el pueblo democrático, te quiero contar, se declaró una oposición a la Alcaldía de Gustavo Petro, así que frente a eso, pues no tengo nada que responderte, frente a las reformas fiscales que hizo Petro. Y sobre la otra intervención, yo creo que ya el auditorio te respondió. Solamente para que sepan, yo también no había nacido cuando ocurrió la masacre de las bananeras ni nada de esto. Ok, ok. Se trata de historia también, quien no conoce su historia está destinado a repetirla. Bueno, con esto hemos finalizado la parte de las preguntas entre candidatos y vamos a cerrar con preguntas del público. Creo que tenemos tiempo para una máximo, dos preguntas del público. Buenas noches. La primera pregunta viene de Twitter, dice, mientras se construye el metro, ¿qué se debe hacer para mitigar las emisiones contaminantes de los buses Euro 5 que se compró para la flota de Transmilenio? Bueno, alce la mano quien la quiere responder. ¿Todos? ¿No? Todos. Listo. Entonces empezamos con… La otra pregunta había de Twitter. ¿Hay alguna dirigida? No. ¿Apoyan o no el Transmilenio por la carrera séptima? ¿Cuál debe ser el medio de transporte que debe haber para este importante corredor vial? Buenas noches. Esta fue una de las preguntas escogidas por el público, planteada por el público presente. Si quieren implementar una jornada única, ¿qué pasará con los programas SENA en los colegios? Otra vez. Si quieren implementar una jornada única, ¿qué pasará con los programas SENA en los colegios? ¿Cuál es el plan de acción para combatir los delincuentes, hurtos e inseguridad? Bueno, ya escucharon las preguntas del auditorio. Voy a dar un minuto por candidato para responder la que quiera y con esto cerraríamos el debate. Empezamos entonces con el señor Francisco Castañeda. Gracias. Quiero primero aclarar que ni la ADE ni FECODE son maquinarias al servicio de las mafias, como aquí más o menos lo quisieron plantear. Si no fuera por los sindicatos, hoy no tendríamos la educación más o menos buena que tenemos. Si no fuera por los sindicatos, ninguna ni ninguno de nosotros hubiéramos podido estudiar en la educación pública como nos correspondería a todas y todos. Y no nos tocaría irnos a universidades de muy mal renombre a intentar pagar lo que podamos por esa educación. Quiero clarificar eso. Segundo, con respecto al tema de la pregunta, la jornada única hoy no se puede implementar en la ciudad de Bogotá porque no están los 30 mil maestros y maestras que le hacen falta a la ciudad. Dos, no existe la capacidad instalada en construcciones para atender la jornada única. Tres, no se ha podido atender hoy esos miserables refrigerios que le envían a los niños y niñas a los colegios, mucho menos comida caliente decente para niños y niñas y adolescentes en Bogotá. Andrés Acosta de Cambio Radical, un minuto y el último minuto. Una de las preguntas que hicieron era sobre Transmilenio por la Séptima que abarca, digamos, mucho mi localidad y sobre todo afecta a la ciudad. Miren, lo clave de decir sobre Transmilenio con la Séptima es que debe hacerse siempre y cuando se garanticen que las tecnologías que van a rodar por ese corredor van a mejorar la calidad de aire de la ciudad. Si no, no. Porque además el proyecto de Transmilenio por la Séptima no es simplemente tirar ahí una calle para que transiten los buses. No, señor. Se van a recuperar todos los andenes. Hoy los andenes no son amigables con los discapacitados. Se van a subterranizar todas las redes para poder generar un entorno urbano mucho más agradable. Se van a permitir la movilización de más de 55 mil pasajeros que hoy demoran casi dos y tres horas en llegar a un trabajo. Es que necesitamos conectar el sur de la ciudad con el norte de la ciudad. Y para esto le invitaría a mi colega Juan David que cuente sobre el documental que muy gentilmente me invitó a ver y que los invito a que lo vean porque vale la pena y aquí no se trata de rivalidades sino de construir ciudad en equipo. Tiempo. Yo estoy proponiendo a la ciudadanía que me elija como concejal y no como alcalde. Entonces yo creo que tenemos que centrarnos en qué haría una concejal. Buses diésel, eso ya Peñalosa lo dejó con ese problema a la ciudad. Como el consejo que puede controlar la calidad del diésel que se utilice, eventualmente filtros y atenuar los impactos de ese Transmilenio, esos buses que Peñalosa dejó mal contratados. Transmilenio por la séptima no, ojalá no se alcance a contratar. Ya empezó a haber los organismos de control, los jueces a frenar esa contratación. Eso va a destruir parte del centro, del parque nacional, patrimonio arquitectónico. Entonces ahí se puede hacer un corredor único con buses eléctricos o con buses híbridos y eso evita la contaminación y la renovación urbana y la revitalización se hacen sin cambiar Transmilenio. Tiempo. Jornada completa, no sólo jornada única, puede asegurar mayor tiempo de niños y niñas, adolescentes en el colegio con otras actividades. Hablando de delincuencia y hurtos, quisiera retomar mi primera parte de la presentación, pero empezando con el peor delincuente de todos que es el corrupto. A mí los corruptos me dan asco y hay que atacarlos. La corrupción se ataca con educación y con cultura, pero eso toma 40 años, pero el Estado tiene un deber ya mismo de atacarlos. El presidente Duque acabó la mermelada de una vez por todas y eso es un hito histórico en la manera de gobernar Colombia. Por favor, por favor. No, pero sin risas, es la verdad, porque si no vean cómo está el Congreso. Son hechos, no me los estoy inventando yo. Segundo, desde la vicepresidencia de la República se está implementando un bloque de búsqueda que busca crear empresas de papel e infiltrar en las empresas que concesionan con el Estado agentes que se metan en las empresas para ver cuáles son sus actos de corrupción. Tenemos que endurecer las penas contra los corruptos, pero sobre todo ir por sus bolsillos. Tenemos que extender la extinción de dominio que hoy en día aplica para los narcotraficantes, como los de las FARC, también para los corruptos. ¿Cómo hace usted paramilitar en el Centro Democrático si le dan asco a los corruptos? Bueno, con respecto al tema de las preguntas que se hacen, quiero referirme a dos elementos sobre el tema de la séptima. Yo creo que, como lo dije en el primer punto, la necesidad de que exista un tranvía por la séptima que no destruya ni expropie distintos predios de la séptima como tal. Segundo, que se incremente el uso de la bicicleta, pero además de eso, que eso esté acompañado de temas relacionados con seguridad para que los viciusuarios y las viciusuarias se puedan sentir seguros y seguras para poder transitar en las calles de Bogotá. Hoy solamente el 30% de viciusuarios son mujeres. Luego hay que incentivar el uso de la bicicleta en la ciudad de Bogotá. Por último, referirme al tema de seguridad, que sea la construcción de una política de seguridad humana de acuerdo a como lo ha proyectado Naciones Unidas, que tenga dos elementos fundamentales, el tema de protección y el tema de potenciación. Este último, como la necesidad de participación de la ciudadanía en la construcción de la política pública. Miren, yo solo les pido a estos viejos zorros que sean responsables con lo que dicen. Una ciudadana que vive allá en Ceresuela, donde invité a la excandidata a la alcaldía, exsecretaria de hábitat y ahora candidata al Consejo María Mercedes Maldonado, una ciudadana que vive en Ceresuela, arriba del codito, se demora cinco horas al día, transportándose hasta el centro de Bogotá. Si llevamos eso al año, son más o menos dos meses y medio, son cerca de dos meses que un ciudadano pierde en trancones. A los bogotanos se nos está yendo la vida en trancones. Y mientras nosotros nos la pasamos discutiendo si tranvía, si subterráneo, si eléctrico, a los ciudadanos se les va la vida. Entonces yo sí creo que hay que tener una posición mucho más sensata y mucho más concreta. Eso fue lo que evidenciamos, Andrés, en el documental 55 días y medio y por eso es que estamos haciendo política. Para demostrarle a los ciudadanos que sí se puede hacer política al servicio de la gente sin apasionamientos, sin tanto apellido político, sino más bien con soluciones para la gente. Eso, preciso. Bueno, yo me voy a referir al Transmilenio por la séptima, absolutamente no. Esa no es una verdadera solución para la movilidad del corredor oriental de la ciudad, empezando porque no cabe. O sea, donde nos metan este edificio vamos a tener andenes de un metro, por ejemplo. Eso es votar la plata, votar 2.4 billones de pesos, que es lo que cuesta para seguir patrocinando el negocio de nuestro alcalde, que como lo demostró uno de los concejales más exitosos de esta ciudad, que afortunadamente es del Polo Democrático Alternativo, es un vendedor de buses. Entonces, patrocinar eso, pues es seguir patrocinando el negocio de este alcalde. Le sobraron treinta. Que Iván Duque acabó con la mermelada, hay que preguntarle a Maritza Martínez y al nombramiento en Cormacarena que sacó la votación a la JEP. Los verdaderos, si queremos hablar del narcotráfico y la política, preguntémosle a Paola Holguín qué ha hecho la política y es senadora del Centro Democrático con la plata de Pablo Escobar. Pero hablando de Bogotá y de las mafias en Bogotá, por supuesto que no al Transmilenio por la séptima, porque es seguir envenenando a los bogotanos y a las bogotanas, seguir poniendo el lucro por encima de la vida y seguir ordenando la ciudad para una mafia construida por Enrique Peñalosa con el aval del Centro Democrático de Cambio Radical y del Partido de la U. Soy David Flores, los invito a que me sigan en redes sociales y a que voten por nosotros para luchar contra las mafias de esta ciudad. Muchísimas gracias. Bueno. Muchas gracias a todas las precandidaturas por asistir a este espacio. Muchas gracias a ustedes, estudiantes, profesores, por tener la paciencia y la participación. Con esto damos por terminado este evento y queremos poder armar eventos como estos más adelante. Gracias. 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 Gracias.